¿Qué pasó? No lo grabé, no lo grabé No, 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 no ¡Ocho chamo! Y la, y la agarró y va ¡Ay, Emmanuel! ¡Ay, Emmanuel! ¡Ay, Emmanuel! ¡Ay, Emmanuel! ¡Ojo arriba! ¡Ojo arriba! ¡Vamos, ocho! ¡Vamos, ocho, ocho! ¡Velga este, Iguán! ¡Va a matar, chavo! ¡Viene, Emanuel! ¡Chasnero! ¡Permiso, ocho! ¡Viva! ¡Permiso, ocho! ¡Permiso! ¡Permiso! Spolhosparse, ¡permiso! ¡Lamijo! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yuninio! ¡Uy! ¡Yuninio! Otra vez, ya. ¿Víctor? ¿Cuánto va a dar? Ocho. ¿Pero en cuánto termina? En veinte minutos termina. ¿Víctor? ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video